El carro hidrante que cruzó la plaza y ahora está por Rivadavia empujando a la gente que se aleje de la plaza de los dos congresos un clima de violencia absoluta Yo te diría Darío que en un rato me parece que las cámaras que tenemos en 9 de julio y avenida de mayo ya van a empezar a tomar gente ya en ese lugar, posiblemente parte de esta manifestación ya que vaya corriendo hacia esa parte de la ciudad de Buenos Aires muchos ya se van a alejar definitivamente Mira, queda solamente la gente que observó esto como nosotros la gente que está por avenida Callao y Entre Ríos Yo te decía, hay banderas de la agrupación nacional clasista antiburocrática, el MST hay otros partidos de izquierda que se mantienen allí en la esquina del Congreso de la Nación es decir, Entre Ríos y Callao ahí donde empieza Callao, esa gente no ha participado en los incidentes, está mirando no se han desconcentrado tampoco fíjate que acá hay un grupo de gente que está por Rodríguez Peña y Rivadavia que también están mirando lo que pasa y encima de la plaza, vení mudo, vamos acá ha quedado de todo, no es como si hubiera habido aquí un festejo porque hay comida pero hay también restos de cosas que se han prendido fuego y los bancos de la plaza destruidos son los que están... ¡Claro! 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 ¡Claro!